Existe una ordenanza regional a 003 del 2014. Jaime Flores Mori, exgerente de tránsito de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo y abogado especialista en temas de tránsito, se pronunció con respecto al acuerdo que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones realizó el pasado lunes con los transportistas que hacen ruta con sus camionetas, donde acordaron entregar a la Junta Coordinadora de Transportistas de la Categoría N1 el permiso temporal para realizar el transporte mixto en nuestra región, señaló que no es el camino correcto debido a que los funcionarios que firmarían esta determinación podrían ser denunciados penalmente porque no se puede contravenir contra un decreto supremo del Ministerio de Transportes que lo prohíbe. El día de ayer, pues, en una reunión que han tenido los transportistas, bueno, conjunto con los miembros de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, no están tomando ese acuerdo, pero el gran tema es aquí, si ese acuerdo que aparentemente es que les van a entregar sus habilitaciones, es un acuerdo que está dentro de la parte legal, corresponde, ¿no? Y si nosotros revisamos la parte normativa, nos vamos a dar cuenta que definitivamente este tema va a crear un conflicto. ¿Por qué? Porque las disposiciones o cualquier otra norma que podría sacar con respecto a este tema estaría colisionando con lo que ya está dispuesto por el Gobierno Nacional a través del MTC, ¿no? Lo que hay que entender es aquí, este conflicto normativo no es un tema ya de carácter, como dice, si bien es cierto, existe una ordenanza regional a 003 del 2014, en la cual ha reglamentado este servicio, ha dictado normas complementarias reglamentando este servicio de transporte en automóviles, que digo, en camionetas de categoría N1, pero sin embargo, en ese momento que han dictado esa normativa, definitivamente este servicio de transporte mixto estaba debidamente autorizado por el MTC, ¿no? El año 2014. Pero ¿qué ha pasado? Que en el año 2017, a través del decreto supremo número 015, se eliminó prácticamente este servicio dentro de una de las categorías que se debería prestar a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto, pues, en estos momentos, este tipo de vehículos no están autorizados para prestar servicios de transporte, en este caso de transporte mixto, ¿no? Y lo que es peor, yo les he enviado a muchos periodistas un documento que ha emitido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y una nota de coordinación también, un comunicado que ha mandado el mismo gobierno regional, en el sentido, pues, de que había hecho la consulta, precisamente, al MTC, para tratar de corregir este tema, ¿no? Pero, sin embargo, el MTC les ha respondido diciendo que no va a lograr a su petición, y aparte de eso, que les están advirtiendo a aquellas autoridades y a aquellos funcionarios públicos que emitan disposiciones que contravengan a lo que ya está normado por el MTC, definitivamente pueden ser sujetos a cualquier sanción, incluso hasta de carácter penal en este caso, porque tienen que tener mucho cuidado respecto a este tema. Asimismo, el experto en temas de reglamento de tránsito indicó que no existe una base legal que autorice otorgar un permiso eventual o excepcional para que los transportistas de este rubro puedan circular con total normalidad. Incluso el SOAT no podría emitir este documento, porque no existe esta categoría a nivel nacional en el reglamento de tránsito. Lamentablemente, pues, se da un conflicto normativo, y la cual crea un problema de carácter legal. ¿Esto significa que no van a poder darles un permiso temporal como lo están anunciando? Desde mi punto de vista, pues, no existe una base legal que autorice para que les puedan dar ni siquiera como eventual ni como nada, ¿no? El gran tema es aquí de que la Junta de Coordinadores y los transportistas del servicio mixto han enfocado sus baterías, pues, contra el gobierno regional de San Martín, contra la Dirección Regional de Transportes, cuando esa batería debió haber sido enfocada al MTC. El MTC autorizó en el año 2009 este servicio, el año 2017 lo eliminó a través del decreto 015, el decreto 015, y si se quiere que se restablezca este servicio nuevamente, definitivamente a quien le corresponde y quien tiene las competencias para hacer eso, es el mismo MTC, ¿no? Y no el gobierno regional. Lamentablemente, nuevamente se vuelve a jugar con el pueblo y sobre todo con estos señores transportistas que tienen miedo ahora de circular porque la SUTRAN está detrás de ellos. No, y ese es un tema, pues, de carácter que siempre se va a dar y lo que es peor, yo no entiendo, cómo les van a dar una habilitación vehicular para que les entreguen una habilitación vehicular como transporte mixto, primero cada empresa de transporte tendría que tener una autorización de ruta, ¿se entiende, no? Y todo eso se tendría que manejar. Ahora, para que les puedan habilitar a los vehículos, ese vehículo tiene que tener, por ejemplo, su SOAT que corresponde como servicio de transporte mixto, lo cual no lo va a poder hacer también ninguna empresa ni la FUCA podrá entregarlo bajo esas condiciones porque ellos también están sujetos a control de parte de la SBS. Igualmente tenemos la compañía, la empresa que hace revisiones técnicas, no podría otorgarles una revisión técnica a este tipo de vehículo por una sencilla razón, que su sistema está enlazado con la SUTRAN y ellos, si es que por A o B cometen un error de esta naturaleza, podrían recibir una sanción correspondiente. Finalmente, Jaime Flores manifestó que la Junta Coordinadora de Transportistas de la categoría N1 no deberían apuntar al Gorezán, sino contra el Ministerio de Transportes, porque ellos fueron quienes sacaron esta ley. Sí, definitivamente, yo con esto no quiero decir, yo he opinado siempre, que este servicio de transporte debería de autorizarse nuevamente, yo estoy de acuerdo, porque legalmente hay muchos puntos recógnitos de nuestra región en la cual no entran otro tipo de vehículos, precisamente son las camionetas quienes ingresan a prestar servicio de transporte público y por lo tanto debería restablecerse. Pero vuelvo a repetir, a quien le corresponde prácticamente autorizar, reglamentar todo este tema es al MTC y no al Gobierno Regional ni a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. En pocas palabras, la Junta Coordinadora debe apuntar al MTC. Sí, definitivamente, toda la batería debe ir al MTC e incluso al Congreso de la República, porque el Congreso de la República podría aprobar una ley en la cual se establece, se formalice este tipo de servicio, pero hay que tener bastante cuidado también, porque muchas veces los transportistas les dan ciertas prerrogativas, las atribuciones, pero sin embargo ellos muchas veces se van más allá de las cosas. Por ejemplo, si uno revisa la anterior reglamentación del servicio de transporte mixto, usted va a ver que ellos estaban debidamente reglamentados y sus servicios deberían de prestar, por ejemplo, en compartimientos separados, es decir, los pasajeros en la parte de la cabina y la carga en la parte de atrás. Pero sin embargo, lo que ellos venían prestando, llevando pasajeros, y lo que es peor, el Gobierno Regional, a través de esta ordenanza 03 del 2014, les sea autorizado para que lleguen hasta 15 pasajeros en la parte de atrás. O sea, es una cuestión que definitivamente desde el punto de vista normativo y legal no está bien correcta, no está muy correcta.